Mija Calamán, arimeña, ay, que por la piena tiene ala Mija Calamán, arimeña, ay, que por la piena tiene ala Mija Calamán, arimeña, ay, que por la piena tiene ala Mija Calamán, arimeña, ay, que por la piena tiene ala El sereno de mi calle me quiere y quita la novia Me regalaban pa' que yo a ti torbiara Me regalaban pa' que yo a ti torbiara Y un relojito bonito de pulsera, ay, yo se lo diré a la cara Y un relojito bonito de pulsera, ay, yo se lo diré a la cara Ay, dale a la tendera, ay, que le den con el cacabé Le, 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 dale, ven que muera Mija Calamán, arimeña, ay, que por la piena tiene ala Mija Calamán, arimeña, ay, que por la piena tiene ala Mija Calamán, arimeña, ay, que por la piena tiene ala Mija Calamán, arimeña, ay, que por la piena tiene ala ¡Gracias! 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 Señorita ¡Gracias! ¡Gracias! Que conocen sus años y su pena infinita ¡Gracias! Señorita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! 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 ¡Le dieron a la una! ¡Le dieron a las tres! Sarandilla, yo le, sarandilla, yo le Maldito la rieron, yo la vi a pelar y con gorrito No me ha querido niñar dinero A calle Santa Clara Me como las armechanas que mi abuelo Juan me daba Vengo busera, vengo busera, me loco, sigo la calle nueva Con Bustrera vengo busera, me loco, sigo la calle nueva Me loco, sigo la calle nueva Y es fácil de criticar Es lo mismo que lidiar Los gorritos me pelaba, rey de jero Porque allí no van con nada, no van con nada, no van con nada Ay, se amarran pelo con una hebra de hilo negro, solo solero Que se amarran sin tener pelo, solo solero, solo solero Con las amarras sin tener pelo, que se caja pelo, pero de la H lo que se caja pelo, pero de la H lo que se caja pelo, pero de la H lo que se caja Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video